Pueblos y organizaciones indígenas del Istmo de Tehuantepec anunciaron una jornada de movilizaciones contra el megaproyecto interconectado del Tren Maya Corredor Interoceánico para visibilizar el despojo neocolonial capitalista del sur sureste mexicano en el marco del sexto aniversario del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, los pueblos del Congreso Nacional Indígena Región Istmo señalaron como principales amenazas a sus territorios los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico. Por lo pronto, han anunciado que se formará la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste en la primavera 2023 recorriendo el sur sureste mexicano. Al menos 50 viviendas asentadas en la cabecera municipal de Jesús Carranza, al sur de Veracruz, resultaron afectadas tras el incremento del nivel en el río Jaltepec, que se encuentra en seis metros de altura dentro de su nivel de agua máxima ordinaria. De acuerdo con Ricardo González, director de Protección Civil Municipal, las últimas lluvias registradas en la sierra de Oaxaca han provocado escurrimientos que han empezado a inundar las zonas bajas colindantes con el estado de Veracruz. Alberto González Apor, empresario de la industria de la masa y la tortilla, fue asesinado el 16 de septiembre del 2017 en el malecón costero de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Cinco años después, su expareja fue detenida como una de las presuntas implicadas en este delito. Se trata de Yasmín N. detenida durante el fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tras su aprehensión, la madre de Alberto María de Jesús Apor, Valenzuela pidió a la Fiscalía Veracruzana que se esclarezca este delito y que en caso de que Yasmín esté implicada y se le compruebe, pague por este homicidio que le arrebató la vida a su hijo. Docentes de la Escuela de Bachilleres Veracruz tomaron a tarde de este lunes el plantel ubicado en la calle Insurgentes, en el centro de Jalapa. Exigen la destitución del director de turno vespertino, Marco Antonio Lozano Vandala. Lo acusan de no cumplir con sus obligaciones. Dejaron de realizarse actividades escolares, principalmente de talleres, como la capacitación para el trabajo, lo que provocó que docentes de distintos sindicatos dejaran la escuela. El gobernador Cuitlagua García Jiménez dijo que se le dará todo el acompañamiento a las familias de 11 veracruzanos, la mayoría de tanto yuca que fallecieron en el fatal accidente entre un autobús y un camión pesado en el tramo carretero de Ciudad Victoria Monterrey el pasado fin de semana. Desde el gobierno del estado dijo se está atento a los trámites de identificación a realizar en el estado de Tamaulipas. El atleta paralímpico de Villa Allende, Manuel Cisneros de los Santos, sumó una nueva medalla de oro en el Jiu Jitsu brasileño. El deportista consiguió este fin de semana el primer lugar en un torneo celebrado en Monterrey, Nuevo León. El joven de 25 años, durante los últimos meses, consiguió primer lugar en los torneos nacionales de Jiu Jitsu brasileño en Pachuca y Mérida. Solo 12 municipios veracruzanos presentan sequía moderada según la Conagua. De estos tres se encuentran en la cuenca del Pánuco, Pánuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto. Los otros nueve municipios se encuentran en la cuenca de Coatzacoalcos, como son Las Choapas, Hidalgo Titlán, Ixcoatlán del sureste, Jaltipan, Jesús Carranza, Minatitlán, Moloacante, Sistepec y Uxpanapa.